El preso político del Movimiento Cubano Reflexión, Vladimir Morera Bacallado, que está en huelga de hambre desde el 9 de octubre, se agravó su situación de salud notablemente y fue trasladado desde el hospitalito de reclusos, está instalado en la prisión de Guamajal para el hospital provincial de Santa Clara para la sala de terapia intensiva. Tenemos por la vida de Vladimir Morera Bacallado y estamos ahogando en una campaña con todos los medios, con toda la fuerza, no dejen morir a Vladimir Morera Bacallado. Justicia para Vladimir Morera Bacallado. Que Vladimir Morera Bacallado sea puesto inmediatamente en libertad y de forma incondicional porque él está injustamente sin él.